Vamos con el video, la prueba. Dejame ver esto, a ver que tenemos acá. Qué malos son, cómo les gusta profundizar todo. Vamos al hueso. Me dijo Amanda que se enteró que le engañaste. ¿Cómo que se enteró? Me echó de casa. Ah, lo echó. Pero sabe que le ganaste conmigo. No, te voy a enterar que fue con vos, me mata. ¿Es Solange? No hay chance. ¿Quién es Solange? ¿Para quién es Solange, Amanda? ¿No qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Le explicas qué carajo es esto que estamos viendo? Ay, tremendo. ¿Le explicas qué carajo es esto que estoy viendo? ¡Es Solange, es mi amiga de la infancia! ¡No! ¡Tremendo! ¡Con mi amiga! ¡Mi hija la llamaba tía! Ay, no. A ver, vení, poneme la cara y decime, negámeló. ¡Negámeló! ¡Sos una mierda, ¿sabés? ¡No! Se lo dijo en la cara, ¿eh? De todas las mujeres te fuiste a fijar en mi mejor amiga. ¡No tenés cara! ¡No tenés cara! ¿Lo confirmás sí o no o es un error? ¡Lo confirmás! ¡Un segundo! ¿Lo confirmás sí o no? ¿Vos viniste acá? Este vino como el pobre tipo y de rebelde. Sí, como el más chú y no era. Pregunto, ¿es ella o no es ella? Cortito, simple, como nos gusta a nosotros. ¿Sí o no, hermano? ¡Sos una mierda! Si no respondés, Fer, por favor, adelante. Vamos a presentar a la persona que vino, Solange, la mejor amiga de Amanda. Siempre tuvieron un vínculo muy cercano y como dijeron recién, Luz le dice, tía, está muy arrepentida y viene a pedir perdón. No tenés cara. Paran un segundo, por favor. Paran un segundo. Y silencio, silencio, silencio. Silencio. ¿No se miran? Ahora, ¿qué fue si entró a un programa de televisión que está el Soy la Culpa, ¿viste? Sí. Soy quien decía que era tu mejor amiga, quien sabe seguramente todos tus secretos. Hola, destruir a tu familia. Quien ahora soy la responsable de destruir a tu familia y tu matrimonio. Y encima aparecés acá con carita de pichoncito mojado, ¿viste? Como no quise hacerlo. Perdón, pregunta. Primero, bienvenida. Solange, ¿es tu nombre? Solange. Solange. Voy a preguntarte algo de corazón. Porque sé que seguramente podés llegar a venir a decir algo para convencernos. ¿Vos estuviste o no estuviste con Sergio, el marido de tu mejor amiga? ¿Estuvieron juntos? Sí, estoy juntos. Es increíble que tenga que venir ella a decir algo que vos no te animás, hermano. ¿Qué opinás? El tupé de venir acá, decir, es la mejor. Son la tía Solange. A ver, espera. O sea, la engañó con la tía, ¿me entendés? O sea, ¿qué es esto? Nico. Mirá, pero esto no se puede creer. ¿En serio, Solange, engañaste a tu mejor amiga y a tu sobrina? Dijo que sí. Dijiste que... ¿Pero por qué dicen que sí? ¿Sentís culpa o sentís alivio? Pará, pará. ¿Sentís culpa o sentís alivio? Porque uno puede decir sí, sí, cuál es. Ya está, claro. Sí, me arrepiento. Sí, ¿te gustó? Sí, ¿no te gustó? Viste cuando vos decís, la pasé bien. Y lo haría de vuelta. ¿Cuál es esto? No, la verdad, vine acá para pedirte disculpas. ¿Te arrepentiste? Bueno, pará, pará. Hay que pedir disculpas, ¿eh? Aplausos de pie para Solange. ¿Vos sabés cómo le quiero a tu hija? No te creo nada. Amiga, déme la aplausa. Déme la aplausa. Te pido perdón. No quiero tu perdón, ¿sabés? No quiero tu palabra. A ver, tranquila, tranquila. No puedo creer lo que me hiciste. Tranquila. Amigas de la infancia, me vengas a cagar de esta manera, Solange. De esta manera, venir acá, al piso, a decírmelo. ¿Eh? Me vine a disculpar como esposa, es todo lo que yo le quiero a tu hija. Bueno, pará, pará. Ay, sí, no, tú me lo metas. Pará, 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 pará. Yo sé que querés hablar, que querés decir qué pasó. Ahora, esta frase que se ha popularizado entre todos, fue una confusión, fue un desliz. ¿Pero qué es? O sea, te patinaste y terminaste chapando. Claro. O sea, te tropezaste en una escalera y de repente caíse de la cima. Esto merece la cárcel. De verdad, ay, no, no, no. Freire, prepárense para la ametralladora Freire, porque viene con una K-47 en este momento, a dejar agujeros en toda la pared en este momento. Por favor, Fer. Sí, mucha gente escribe en Sin Retorno SDP, la amiga también la guampió Amanda. Sergio, son un cara dura, le dice Matías. A ver, ¿qué más? A ver, Sergio, no tiene códigos lo que hizo con muchas O, dice Marcos. A ver, ¿qué más? Está indignado con Sergio, es Sin Retorno SDP. No, Sergio, rapaz tenés, a le dicen. Ahora es increíble, ¿no? Cómo se desvía todo. El tipo le engaña a su mujer. Y su mujer la está engañando y si no lo jode más la infidelidad de él que la de ella. O es un empate, esto salió no justo. 55. No fue culpa mía. ¿Estás enamorado de la amiga de tu mujer? No fue culpa mía. Ah, ¿fue un error para vos? No, no fue un error. Si lo vas a decir delante de ella, ¿fue un error? Ay, contesté. ¿Fue un error? ¿Qué fue mi amiga en tu vida durante todo este mes? ¿Por qué no lo decís? Fue una buena pregunta, ¿no? No paro nada. A ver, ¿qué fue durante todo este mes? ¿Te das cuenta de toda esta situación que estás generando? Yo la estoy generando. Perdón, pará, pará. Yo la estoy generando. Escuchá, pará, 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 Fabi. Pará un segundo, por favor. Yo sé que me haces así, pará. No nos olvidamos de vos, Amanda. No nos olvidamos. Hay un chat, hay una persona, hay una persona y en instantes. ¿Hay qué? ¿No lo puedo decir? Hay más de una vez. O sea, en instantes. Pará, pará. Decílo, Nico. Hay más de una vez, sí. Vos decís el primer programa que censura y te lo dice. O sea, es como, en instantes van a conocer algo que va a doler en serio. Y seguramente a vos en casa. Te va a llamar mucho la atención, pero calma. Silvia, quiero escucharte. Estamos con el hashtag en vivo. Sí, sin retorno, SDP. ¿Y si hay otra infidelidad? No, no, no. ¿Y si hay otra cosa? Ahora, Silvia. Silvia, te juro. ¿Y si hay más amigas? A ver, Silvia. Ay, no. Sí, lo que me parece que falta es el gran bonete acá. El gran bonete está faltando. Pues entonces, ¿quién lo tiene? Yo no fui, fue él. Yo no fui, fue ella. La culpa no es mía. La culpa fue de ella. Yo quiero recordarles a todos una frase que nos encanta, por lo menos a mí. Ok. Una idea que tiene que ver con no me emborracho porque mi papá me violó, no me emborracho porque mi madre me abandonó, no me emborracho porque mi jefe me echó, me emborracho porque tomo alcohol. Entonces, la decisión que tomó cada uno de estos adultos, ponele, es una consecuencia de su limitación. Yo no pude hacer otra cosa más que lo que hice. Ok, pidan perdón y arranquemos de cero, pero si siguen así, como inmaduro, no está más, el nene no está más. Vamos, chicos, crezcan un poco. ¿Hay un culpable acá? ¿Ah? No. Voy a hacer una cosa y de verdad quiero que me digan de qué lado se sienten. Sí, encuesta. Ahora, para, para, hay una cuestión de trazar el tiempo. La culpa es de él, Nico. Pará, pará, ¿perdón? ¿Eh? ¿Cuál es de él, Nico? Es el culpable. Él te manipuló. Ahora, para, para, para. Lo habilitó. Sí, porque él dijo que no pasaba nada. Para, para. Ay, ahí te habilitó. Qué amiga que soy. Ahí te lo chapaste. No, pará, pará, pará. Ahí te mandaste, ¿no? Como quien dice la cosa, te mandaste. Señoras y señores, paren. Silencio, 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 estamos en vivo y prepárense que voy a hacer una encuesta. Ah, por fin, encuesta en arroba NG Magaldi. ¿Hay culpable? A ver. Y les voy a dar un nombre, les voy a dar dos nombres. A ver. Amanda y Sergio. Sí, claro. Digo, porque quizá ustedes digan, mirá, que ya el quilombo viene por Amanda o que ya el quilombo viene por Sergio. Sí. Lo subo ya. En tres, dos, uno. Pueden empezar a votar en mi Instagram. Arroba NG Magaldi. El quilombo viene porque le dio cabida al tipo de... Ya pueden votar por uno o por otro. Amanda o Sergio. Para, eh.